Aunque te quise con toda mi alma No me supiste amar Ahora te pido que ya no regreses No quiero verte más Porque tan solo tú fuiste el cobarde Que nunca tuvo más nada que darme Tan solo lágrimas que me inundaban en soledad Estoy cansada de tantas mentiras No quiero escuchar Aunque me duela mirar tu partida La vida sigue igual Hoy te deseo que todas mis fuerzas Que se te borren mi nombre en tu agenda Para que nunca me llames Ni me puedas encontrar Vete por donde llegaste y no vuelvas No me busques otra vez No me trates de engañar con promesas No te volveré a creer Vete por donde llegaste cariño Súbete de nuevo al tren Vete por donde llegaste y no vuelvas No me busques otra vez Ya no quiero ver Estás olvidado y ahora tengo otro querer Vete por donde llegaste cariño Súbete de nuevo al tren Mira a mirar tu partida Mira a mirar tu partida La vida sigue igual Hoy te deseo con todas mis fuerzas Que se te borren mi nombre en tu agenda Para que nunca me llames Ni me puedas encontrar Vete por donde llegaste y no vuelvas No me busques otra vez No me trates de engañar con promesas No te volveré a creer Vete por donde llegaste cariño Súbete de nuevo al tren Vete por donde llegaste cariño Súbete de nuevo al tren Y ya se terminó este juego Te tocó perder Yo me cambio de estación De carril de dirección Voy en busca de otro amor Que me dé su corazón Tú no me supiste amar A entregarme su calor Y llenarme de pasión Yo me cambio de estación De carril de dirección Voy en busca de otro amor Que me dé su corazón Tú no me supiste amar Pero al tren llegará A entregarme su calor Y llenarme de pasión Y llenarme de pasión Y llenarme de pasión